Hola amigos, bienvenidos a Magical Spanish. Esta es la clase número 5 y hoy vamos a hablar acerca de países, nacionalidades e idiomas. Recuerda esta información. Argentina. Yo soy argentino o argentina. Yo hablo español. Yo soy de Bolivia. Yo soy boliviano o boliviana. Yo hablo español. Yo soy de Brasil. Yo soy brasileño o brasileña. Yo hablo portugués. Yo soy de Chile. Yo soy chileno. Yo hablo español. Yo soy de Colombia. Yo soy colombiano. Yo hablo español. Yo soy de Costa Rica. Yo soy costarricense. Yo hablo español. Yo soy de Cuba. Yo soy cubano o cubana. Yo hablo español. Yo soy español. Yo soy de República Dominicana. Yo soy dominicano o dominicana. Yo hablo español. Yo soy de Ecuador. Yo soy de Ecuador. Yo soy ecuatoriano o ecuatoriana. Yo hablo español. Yo soy de El Salvador. Yo soy salvadoreño o salvadoreña. Yo hablo español. Yo soy de Guatemala. Yo soy de Guatemala. Yo soy guatemalteco o guatemalteca. Yo hablo español. Yo soy de Honduras. Yo soy de Honduras. Yo soy hondureño o hondureña. Yo hablo español. Yo soy de México. Yo soy mexicano. Yo hablo español. Yo soy de Nicaragua. Yo soy nicaragüense. Yo hablo español. Yo hablo español. Yo hablo español. Yo soy de Panamá. Yo soy panameño o panameña. Yo hablo español. Yo soy de Perú. Yo soy peruano o peruana. Yo hablo español. Yo soy de Perú. Yo soy peruano o peruana. Yo hablo español. Yo hablo español-inglés. Yo soy de Venezuela. Yo soy venezolano o venezolana. Yo hablo español. Yo soy de Paraguay. Yo soy paraguayo o paraguaya. Yo hablo español. Yo soy de Uruguay. Yo soy uruguayo o uruguaya. Yo hablo español. Yo soy de España. Yo soy español. Yo hablo español. Yo soy de Guinea Ecuatorial. Yo soy ecuatoguineano o ecuatoguineana. Yo hablo español. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor escribe tus comentarios en la caja de descripciones y comparte este video con otras personas. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 5 de países, nacionalidades e idiomas. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o video con un tema nuevo, un tema diferente en español. Hasta pronto amigos. Gracias. Gracias. Gracias.